Tendrá que ser de piedra Tendrá que ser de piedra Así que se desprendió ¡Uy! La piedra Después la piedra ya se arregló Después la piedra está ¡Ahh! el drop No se mata Cálido y es una limpia Buena intercambio Es tu amigo Ya... ¡Ya! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, look! ¡Now it's working up on the rock, eh? ¡Ya, look at this! ¡This is the best part right here! Ah, me estoy pasando la de atrás, pero igual quería la... Y también me estoy ubicando... Y también me estoy ubicando... No, 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 no... Oooo... No, 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 no... No, no, no...